La Municipalidad de Cristina de Serra Azul ha contratado a la señora Jenny Campo Blanco quien nos va a apoyar en todos los trámites y consultas que ustedes, los interesados, puedan tener para coordinar con un poco. Nosotros vamos a tener una oficina que va a tratar cuáles vean este sábado para hacer esta atención a la población que se dedique a coordinar con ustedes, a decirles qué es lo que falta y qué es lo que se necesita para que Ojobe pueda contar con toda la documentación y caminar el proceso de titulación en lo más pronto posible. Sin embargo, debo de decirle yo a Ojobe que debería tener una mayor coordinación para que esta titulación se tiene ya mucho tiempo en este recuerdo. Serra Azul ha sido venciado con muy pocos títulos de propiedad. Yo quisiera que usted sea intermediario de la preocupación de este consejo de que se dé prioridad a la titulación. Y en ese sentido quiero suplicarle acá al representante de Ojobe para que también se interese y sea intermediario a los jefes correspondientes. Le dejo a continuación al expositor Dirceo Reymundo Torres, técnico del Departamento de Ojobe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, agradecimiento de mi parte y de parte de la institución de Ojobe al señor alcalde Hugo Rivas y de alguna manera a todos los representantes de la municipalidad que se siente aquí para poder ver el tema básicamente lo que compete y el tema de formalización de algunos precios que tienen problemas todavía para ser titulados. De mi parte, yo soy técnico de padronamiento del señor Reymundo Torres para servirle. Estoy gustoso de escuchar todos los inconvenientes o observaciones que pueden tener ustedes para poder darle algunos alcances a sí mismo. Quisiera también recalcar que el día programado de parte de COFOPRI a nivel general que vamos a hacer una campaña masiva en toda la provincia de Cañete y muchos de los distritos, es decir, casi todos los distritos, arranca del 14-15 de febrero hasta el día 25 y 26 de febrero. Tienen tiempo suficiente para ver algunos documentos que les faltan y pedir asesoría legal en la provincia de Cañete o cómo el distrito de Cerro Azul que se ha implementado a través del alcalde Hugo Rivas con la señorita Jenny Campos. En ese tema del distrito está bastante involucrado en el tema de apoyo a ustedes para el tema de la formalización. Gracias. Gracias. Gracias.